Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá reunidos, una nueva actividad. Estamos inaugurando la muestra Espejismos de las artistas que aquí me acompañan, que ven en pantalla a Silvina Resnik, a Cristina Roya, después ella me corregirá, a Susana Schnell y a Andrea Racciatti. Así que, bueno, estamos muy contentos. Ellas son el colectivo La Línea que Camina, el colectivo de artistas. Luego les vamos a contar qué significa eso, qué es lo que hacen. Pero bueno, lo que siempre hacemos nosotros acá de la Dirección General es saludar a toda la teleaudiencia, muy fiel, la que está ahora en este vivo, observándonos y aquellos que nos vayan a ver en un futuro. Los saludamos y, bueno, nos llena de orgullo poder compartir un rato de cultura y de arte para todos ustedes, darle espacio a artistas para que nos compartan su arte, conocerlas un poco más y, bueno, brindarnos hacia todos ustedes. Naturalmente, como siempre, quiero agradecer el trabajo del Departamento de Acción Cultural en todo esto, que vamos a llevar a cabo en breves momentos, y el equipo de sistemas que nos da la técnica para llegar a todos ustedes. Y, por último, pero no menos importante, como verán, una línea que camina no es un lugar al cual pertenezca Natalia Incolagaray, sino que Natalia Incolagaray pertenece al Departamento de Acción Cultural y es del equipo de curadores de la Sala Manuel Grano y está aquí con nosotros. Y mientras se va desmuteando, yo la saludo, hola Natus, y contanos qué veremos hoy con estas cuatro artistas que tenemos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la línea que camina por estar aquí presente y aceptar el desafío de la virtualidad y esta muestra diferente. Pero bueno, encontramos una vuelta desde el Departamento de Acción Cultural y de Legislatura para que nuestro espacio de la Sala de Exclusiones Manuel Grano siga estando y siga difundiendo el arte de nuestros artistas de la ciudad, justamente que queremos un montón y nos encanta poder brindarles lugar para que se muestren y se buscan sus obras. La línea que camina va a mostrar una muestra que se llama Espejismos y la saludo a todas, pero en especial a Cristina, con quien vamos a tratar de hacer una breve introducción al concepto de Espejismos, así después podemos ver todas las obras y entender cómo jugó este concepto con el trabajo de cada una de ellas. Hola Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, y antes que nada, gracias por la posibilidad de este encuentro. Bueno, si querés les cuento. Contame. Sí, al ver y pensar sobre el diálogo que se ve y se identifica ante las palabras Espejismos, de algún modo quizás a todas nos influencia la idea de ese efecto ilusorio, óptico, que momentáneamente nos da una imagen ante la percepción. Nos hemos planteado este ejercicio de registro de la realidad que se nos presenta en esta caminata diaria que atravesamos en distintos caminos y bajo distintas circunstancias. Lo aleatorio, lo pasajero y lo vulnerable que tiene este caminar se presenta muchas veces bajo esta condición hipnótica, cautivante que tiene el Espejismo. Y luego vienen los procesos individuales de convertir estas percepciones en lenguajes distintos y en claves propias. Buenísimo. Esa sería la idea. Esa es un poco la idea y el disparador, me encanta. Sí, esa es el disparador. Genial. Bueno, entonces paso a compartir la presentación de la muestra y nos van contando cada una de ustedes su trabajo. ¿Te parece Cristina? Arrancando, contando un poco qué es la línea que camina y el colectivo que conforman. Sí, en 2015 creamos este colectivo artístico porque veíamos que en este mundo litigioso, conflictivo y hasta por momentos peligroso genera la sensación de fragilidad, de transitoriedad. Y nos propusimos comenzar a hacer intercambios y establecer puentes entre las personas a través de diferentes actividades artísticas como intercambios epistolares, performance, estudios abiertos, talleres de poesía y dibujo, murales, curadurías específicas de exposiciones y también residencias para la creación. Esa fue nuestra intención y en eso vinimos trabajando todos estos años. Bueno, acá tenemos a la línea que camina muy feliz y sonriente. Esto fue en la residencia de Turín. Muy bien. Bueno, y si te parece, pasamos a la primera artista del colectivo, Susana, buenas tardes. ¿Querés contarnos? Estás muteada, Susana. Bueno, ahora sí. Bueno, mi nombre es Susana Schnell y voy a leer por qué esta obra. En plena desolación y desilusión al inicio de la pandemia, me aferré a la idea de armar un jardín eterno como acto de supervivencia, llenar de flores y polinizar la ciudad para contrarrestar la muerte. Trabajo en series y elegí la serie Ellas, que fueron y son pinturas premonitorias, que pinté entre el 2015 y el 2017, y ellas son ahora las protagonistas de este espejismo, mis pinturas. Sus flores. Mis flores. Tu jardín eterno. Mi jardín eterno que poliniza la ciudad, que quería polinizar la ciudad, los muros. Muy bien. Pasamos a Andrea. ¿Estás muteada, Andrea? Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Rassiati. Y bueno, en cuanto a mi trabajo artístico, como decía Susana, yo también trabajo en series. En este caso, estoy presentando una serie que se llama Un conjunto de acuarelas sobre papel de la serie que se llama Amor en el Paraíso. Esta serie nació de mis paseos por el Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, donde me gusta volver una y otra vez. Es un lugar muy querido para mí. Cuando en estos recorridos, a veces me quedo sentada, pintando, in situ, y en otros momentos tomo fotografías, como en este caso, de personas que están sentadas en los bancos del botánico, en diferentes actitudes. Y bueno, así nació esta serie de acuarelas que puede ser que retome, que las realicé durante el año 2018 y 2019. Algunas de estas personas, como vieron, están solas, otras acompañadas, pero bueno, la idea de Paraíso, o sea, lo pensé como ese lugar al que todos anhelamos encontrar en algún momento, y que nos remite al lugar de nostalgia y de goce. Pasamos a la obra de Cristina, ahora sí. Gracias. ¿Estás muteada, Cristina? Perdón. No, todo bien. Bueno, en estas pinturas estoy presentando algunos paisajes imaginativos de una serie que llamo Citas Modernas, María Araceli Amaral, donde cito formas modernistas de abordar la pintura, de tres pintoras que vengo investigando, latinoamericanas, donde yo tomo modos pictóricos y su abordaje de la forma y el color y como cuarta pintora intento hacer como una suerte de un estizaje en mi propia clave de trabajo. Esta segunda obra también es de esta serie donde tomo donde tomo justamente estos desvíos figurativos, estos abordajes imaginativos del paisaje y del color y hago una sintaxis en las formas modernistas de estas tres pintoras. también presento también presento una pieza de una segunda serie que es esta donde trabajo más en mi clave propia habitual que es la extracción geométrica y se trata de un inventario de color de colores que tomé de las cercanías del volcán San Francisco en el límite con Chile en la provincia de Catamarca donde hice un registro fotográfico y luego con esa intermediación de la impresión de la fotografía en color digital hice mi propia reconversión de colores tratando de hacer un nuevo conjugado de armonía ya en clave pigmentaria como trabajo de taller. En esta última vuelvo a presentar un tercer paisaje de la serie de citas modernas y al costado hay una pequeña obra oval donde a modo de mosaico o de vitro intento rescatar un paisaje un fragmento perdón un fragmento posible de un tallo de alguna planta del lugar. En todas estas pinturas hay una idea de reconvertir los colores de aquellos colores vistos y sentidos en el paisaje a modo de espejismo a modo de color más transitorio luego más congelado por la posibilidad de la fotografía luego pasado a ese color más artificial que es el color digital y luego mi última reconversión la reconversión que yo hago en clave geométrica utilizando mi propio lenguaje de planimetría ilusiones de claroscuro texturas en realidad esto sería digamos una conclusión de lo que tiene que ver con la estética de estos trabajos gracias Cristina de nada pasamos a Silvina bueno buenas tardes a todos y todas mi nombre es Silvina Resnick trabajo en el campo de la pintura y el dibujo y la relación que se establece entre dichos campos la temática que abordo en esta serie de obras llamada intimidad de los parques es la temática de los espacios verdes urbanos la relación entre el hombre y la naturaleza los personajes aparecen apenas bosquejados fundidos a ese entorno otras de las temáticas que abordo aquí es la temática del tiempo presente efímero y frágil esto se presenta a través del gesto la mancha pictórica del wash la fragilidad del papel como soporte y la sutileza de las líneas también me interesa el abordaje de la belleza que aquí se ve en el entorno natural pero también me interesa como problema pictórico la belleza en sí misma en cuanto a los materiales es el wash la carbonilla y el papel los blancos que se ven en las obras son los blancos del papel que a veces se presentan como planos y a veces como línea por otro lado la paleta es una paleta predominantemente fría con algunos acentos en algunas obras de algunos tonos cálidos eso sería un poco el resumen de lo que tengo para decir de las obras buenísimo les contamos a los televidentes que esta placa queda para que cuando entren a visitar la muestra todas las veces que quieran la van a poder leer así que queda acá la verdad que una encantadora muestra y unos trabajos muy sutiles para mi gusto para mí lo que más me gusta de esta muestra cuando la vi por primera vez es como que todo flota todo es bien esa ilusión óptica del espejismo es etéreo está ahí pero no está y es un poco también la técnica que las reúne también pero me gustaría entender un poquito más el concepto de espejismo de Susana de Andrea de Silvina no sé si quieren aportar alguna conclusión al respecto en mi caso yo pensé bueno mirando esta serie hablando de a partir de este concepto que surgió de charlas entre las cuatro pensé que en realidad en algún punto las visiones del amor en sus distintas formas se erigen como espejismos de un paraíso perdido entonces el goce radica en la ilusión de la completud con el otro en algún punto pero bueno siempre buscamos entre las cuatro a pesar de que somos diferentes en nuestra manera de abordar la pintura o el trabajo artístico siempre encontramos que nuestros trabajos funcionan bien juntos dialogan así como dialogamos nosotras somos un colectivo como dijo Cristina que comenzamos en el 2015 y nunca hemos tenido un sí ni un no esa es la verdad o sea sí hemos discutido cosas pero digamos que tenemos una entrañable relación entre las cuatro otra cosa que me pasó es que todas fueron como a buscar trabajos anteriores para dialogar y encontraron puntos de común en los parques y en los espacios abertos y la naturaleza de alguna manera hay referencia a los espacios y eso también me resulta muy interesante sobre todo con las técnicas que mostraron difíciles de plasmar y de traducir en las acuarelas y en el guache ¿no Silvina? Sí bueno retomando un poco tu 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 pregunta en relación a los espejismos bueno en mi caso yo pienso el espejismo como una ilusión ¿no? como una como una puerta para entrar otros mundos y que la pintura es la llave ¿no? es esa puerta de ingreso a otros lugares que están también en lo que cada uno puede percibir de lo que ve ¿no? en relación a eso ¿Y Sue? ¿Vos querés agregar algo? No yo coincido con con mis compañeras ¿no? que tiene que ver con la con la ilusión y en relación a ¿no? además cuando yo cuando recurrimos a las obras anteriores ¿no? con esta idea de la vida de la muerte de lo bello ¿no? con esta idea esto que nos está pasando y que nos pasó tan fuerte el año pasado ¿no? recurrir a la serie aquello casi parece premonitorio o sea de esa necesidad de traerla al presente ¿no? como la pintura es esa es lo vital ¿no? es lo que nos va uniendo y además está yo o sea recurrimos a a la vida ¿no? que es es una pulsión la pintura es algo que está muy fuerte y nos acompaña nos acompaña entonces no importa el tiempo que tengan para mí para mí eso fue una ilusión y además fue una ilusión que en particular a mí me vino muy bien porque la pandemia bueno ya la sabemos pero bueno esta idea de polinizar la ciudad con mis flores me resultó así podía dormir al menos está muy bien y Cristina si bien tu obra es puro color y estallido también hay parte de la naturaleza ¿no? por ahí dentro de la muestra es lo no deja de ser etérea pero por ahí es la más contundente o la más fuerte de ver ¿no? en el cuarteto en este caso yo el espejismo realmente fue algo que sentí cuando estuve en ese lugar porque es un es un lugar muy particular muy sublime y el impacto cromático se revela así como un espejismo como algo que no podés creer que sea así y además como esos cromas acompañan todas las formas del paisaje y la van moviendo se produce como un movimiento el color y en tanto que lo ves a los minutos empieza a cambiar y empezás a ver otras cosas y entonces por eso recurrí a los congelados de la foto y siempre como diría Martel para el registro de cada instante claro te congelan y te certifican que eso existió ¿no? está buenísimo ¿no? el certificado de existencia de la foto me vino al pelo porque me permitió después entonces ya reconvertir el color con el pigmento que es mi asunto digamos claro buenísimo la verdad que sí bueno Juan no sé a vos qué impresión te causaron estos espejismos bueno a mí primero bueno agradecerle obviamente a las artistas pero luego todas las horas que vi el recorrido me encantó lo que hablaban del diálogo como buen porteño me encanta cuando retratan de algún modo alguna parte puntual de la ciudad de Buenos Aires me encanta y después la paleta de colores como bien decías viste algunos como un poco más tenue otro más impactante pero muy muy bello todo y por ejemplo como una especie de formas tipo vitral que creo que era Cristina que tenía y otras un poquito más tenues que parecían como no sé el pigmento como queriendo terminar de plasmarse ahí como esa sensación me dio y la verdad que no me encantó me encantó no tengo muchas más palabras además bueno de todo lo que han compartido ellas que fueron sumamente elocuentes a mí me gustó mucho lo que vi así que nuevamente gracias gracias a ustedes por permitirnos esta posibilidad sí y a Natalia que estuvo siempre presente también en su gestión no gracias gracias a ustedes por aceptar este este nuevo formato que es la manera que encontramos desde la dirección de cultura para seguir activos bueno recordarle a las televidentes fieles como dice Juan Diego que la pueden entrar a y ver muchas veces porque queda ahí para siempre y ya Juan nos queda el último mes de noviembre con muestras y otros hitos de la dirección ¿no es cierto? sí sí nos quedan algunas muestras más algunos ciclos más pero bueno estamos intentando ver si el año que viene estos espejismos virtuales que hemos visto a lo largo de todo el año tantas muestras virtualizadas digamos podemos llegar a plasmarlos y tenerlos en vivo el año que viene si Dios quiere y bueno se va atenuando el problema de la pandemia lo podemos llegar a plasmar ahí verlo entrar en contacto con los artistas en vivo y naturalmente a mí me hubiera encantado ver hoy en la sala Manuel Grano o en la galería de Atlantes esta muestra exhibida pero creo que el año que viene la vamos a poder hacer si las artistas quieren lógicamente por supuesto un honor para nosotros muy agradecidas bueno pero ese es nuestro honor así que vamos por eso y bueno agradecerles nuevamente y bueno si quieren hacemos el cierre nuevamente gracias a todos los telespectadores gracias a la línea que camina aquí las cuatro artistas a Natalia por el trabajo y nos vemos próximamente estén atentos a las redes sociales de la legislatura y del departamento de acción cultural tenemos mucho mucho para darles ahora que nos queda el mes 11 y el mes 12 del año y bueno y ya se vienen las fiestas así que muchas gracias por estar y nos vemos muy pronto adiós muchas gracias muchas gracias adiós adiós bueno chicas salimos de youtube ya está gracias Gracias. Gracias.